Estamos de regreso para continuar con más información y en este caso les vamos a compartir detalles desde el Ministerio de Agricultura en donde está nuestro compañero Rolando Goyes para compartirnos más información acerca de las vacunas de gripe aviar. Recordemos que en este mes de enero en nuestro país se detectó el primer caso de gripe aviar en humanos en una niña de 9 años en la provincia de Bolívar. La pequeña habría tenido contacto directo con aves que reportaban el virus de gripe aviar según lo informó el Ministerio de Salud Pública. Tras esto en nuestro país se activaron cercos epidemiológicos, declaratoria del estado de emergencia subsanitaria y también otras medidas que anunció el gobierno nacional. Vamos en este momento a hacer un contacto con Rolando Goyes para que nos cuente más acerca de este virus y también de las vacunas de gripe aviar. Rolando te escuchamos. Corapa informa. Y el Ecuador se integra compañeros como están. Buenos días y hace pocos minutos el ministro de Agricultura Bernardo Manzano está refiriendo sobre las vacunas que llegaran al país para comenzar también el proceso de inmunización a las aves también. Luego que se ha dado los reportes de esta gripe aviar. Patricio Almaya también director de agrocalidad en estos momentos se se refiere sobre las acciones. Escuchemos. Relevantes para el país justamente en relación a la influencia aviar que se ha presentado en en el país desde el mes de noviembre y finales del del mes de noviembre del año pasado y justamente en ese sentido y para autorizar la importación de las vacunas hacia el Ecuador en el subcomité técnico de la Comisión Nacional de Agricultura consensuamos que la agencia agrocalidad realice una convocatoria abierta a las empresas compañías y formuladoras de vacunas para que presenten sus propuestas acá en el país. Esta convocatoria se la hizo el veintitrés de enero de este año y justamente para que las empresas como lo decía presenten toda la información y las fichas técnicas de las vacunas que están disponibles contra influenza aviar y que se han implementado en otros países donde ya existe la enfermedad y por supuesto que sean vacunas que se acondicionen de la mejor manera al tipo de influenza que tenemos en el país y que ha sido detectado y con análisis y diagnósticos de laboratorio. Como también lo dijo el ministro hasta el veintisiete de enero recibimos formalmente estas informaciones y fichas técnicas de cinco tipos de vacunas de parte de las empresas Macuna, Berringer, Soetis y Redexa. Debo reiterar que la vacuna es una herramienta más dentro del componente de manejo de la enfermedad y se complementa sobre todo y principalmente con la implementación de medidas de bioseguridad. Esta es la primera línea de defensa que se debe instaurar y que deben instaurar los productores en sus granjas. Medidas intensas de bioseguridad. Por otro lado, esto y debo ser muy enfático, la vacuna es biológicamente segura. ¿Qué quiere decir esto? Que no constituye un riesgo para el ser humano, ni la aplicación, sí, ni el consumo de los productos. Por favor, y esto vuelvo a ser reiterativo, no constituye la vacuna un riesgo para el ser humano. La vacuna disminuye considerablemente la tasa de mortalidad y se ha comprobado que de una mortalidad de un ochenta, noventa por ciento puede reducirse a un cuarenta, treinta por ciento y en algunos casos hasta un veinte por ciento. Es decir, estas vacunas son efectivas. No evita el contagio de otras a otras granjas y es por eso que siempre reiteramos que las medidas de bioseguridad son herramienta trascendental e importante y principal también en el uso de la vacuna. Los avicultores, por favor, que detecten algún síntoma de influenza en sus aves, les invitamos, exhortamos a que reporten agrocalidad a la agencia. Tenemos abiertas todas las líneas de comunicación. El uno ochocientos veinticuatro setenta y seis cero cero está disponible veinticuatro siete. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la institución del ministro Ricardo Santano y de Patrín Sanbeira, directora efectivo de la localidad. Y vamos a dar paso a la funda de preguntas que en este caso tienen que importar lo que hacemos. Señor ministro, en cuanto a las fuentes de trabajo directamente, alicías de la próxima al momento también se le está haciendo algunas consultas al ministro de Agricultura en torno a lo que será este proceso de inmunización, luego que se ha señalado que se ha logrado adquirir las dosis necesarias. Bueno, en este momento el abastecimiento está seguro, los volúmenes de producción están seguros, es seguro también comer carne, pollo y huevos, no hay ningún problema, hay que cocinarlo como normalmente lo hacemos y eso está, hasta el momento estamos abastecidos. Gracias Priscila, importante pregunta. Entre muertes y despoblamientos tenemos en este momento un número de 1.180.000 aves que han fallecido por la enfermedad y otro porcentaje mínimo que ha sido despoblado. Tenemos en la actualidad 11 brotes detectados en las provincias de Cotopaxi, Tumburagua, Bolívar y Pichincha. Los brotes detectados en la provincia de Bolívar son brotes o son casos de traspatio de menos de 20 aves. Damos paso que está rolando hoy en su temporada. Ministro, espero buenos días. Sí, por precisar, ¿podría repetir cuándo es el inicio de la vacunación? Y en segundo punto, ¿algunos de los productores de aves, qué días que se les pueda entrar para adquirir la ganada de indicar su otra producción? ¿Se ha ayudado desde parte del Ministerio y se le ha ayudado con una capacitación también? Sí, en ocho semanas están las vacunas aquí para comenzar. Estamos dando mucha capacitación, también no solamente con la localidad y el Ministerio de Agricultura, sino por intermedio también de los gremios de productores. Lo que es muy importante es mantenerlos todas las semanas al tanto, qué es lo que está pasando. Tuvimos una reunión el día lunes también para actualizarlos en los problemas y estamos siempre pendientes para poder ayudarlos. Claro que sí. Se han aprobado cinco tipos de vacunas de cinco empresas. En este momento y para la primera etapa se va a, y se ha autorizado y se va a importar, vacuna mexicana de una, de un consorcio de empresas locales y mexicanas para iniciar esta primera etapa de vacunación. ¿Cuántas dosis son las que vienen? ¿Cuál es el costo tanto para el avicultor o el gobierno es que va a pagar ese valor? ¿Y cuántas con qué periodicidad tienen que ser vacunadas las aves para que no se vaya propagando la enfermedad? Gracias, Marta. En esta primera etapa se van a inmunizar cerca de dos millones de aves. Aproximadamente se traerán al país cuatro millones de dosis. Ese es lo que tenemos previsto justamente para inmunizar las granjas y las aves que están dentro de los focos y perifocos de las granjas detectadas como positivas. ¿Fue alguna pregunta adicional, Marta? El costo de la vacuna. Sí, el costo de la vacuna. Así es. El costo de la vacuna, todo el esquema completo de vacunación, y esto es importante entender, tiene un costo de veinticinco centavos del biológico. No todas las aves recibirán esas tres dosis, porque hay aves, dependiendo su edad, que recibirán dos o una dosis. Entonces, eso va a depender de la etapa y de la edad fenológica de las aves para justamente determinar el número de dosis que van a recibir. ¿Pero qué con el concreto? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? La inversión de la importación de las vacunas está hecha por la empresa privada y por las casas comerciales de vacuna, y en ese sentido también el ministerio y el señor ministro lo puede también ampliar. Se está realizando un proceso de incentivo, ¿sí? Hacia sobre todo los pequeños productores en el tema de vacunación. El dos veinticinco centavos es el esquema completo. Y ahí escuchábamos a las autoridades, tanto del Ministerio de Agricultura, también como de Agrocalidad. Nosotros vamos a ver si podemos hablar con el director de Agrocalidad. Nos comentan que en estos momentos se tienen que acudir hasta otro lugar. Comentarles también que según lo que se ha señalado es que en Ecuador comenzará el proceso de vacunación contra la influencia aviar en los próximos dos meses, una vez que el comité de la Comisión Nacional de Agricultura recomendó que la alianza de empresa Mocuna Bimex importe cuatro millones de dosis. Esta información se le ha dado aquí en poco, hace pocos minutos, en el despacho del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para eso se ha dicho que se hizo una selección luego de que la empresa presentara las fichas técnicas de las vacunas que están disponibles contra la influencia aviar y que se han implementado en otros países donde existe esta enfermedad. Para el efecto, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad realizó una convocatoria abierta el pasado 23 de enero de 2023. El ministro Bernardo Manzano señaló que esto es una buena noticia para juntos enfrentar esta enfermedad que afecta a las aves de corral y también que las vacunas serán financiadas por las empresas privadas y los productos tendrán la asistencia técnica y el acompañamiento de Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura. También el ministro precisó que servirán para que una primera fase vacunar a más de dos millones de aves con esquema completo en granjas de Cotopaxi, Tunguragua y Pichincha, donde se fueron ubicados el foco y el perifoco y donde se reportó también la presencia de la influencia aviar desde noviembre pasado y bloque por lo que es desde el veintinueve de noviembre se declaró la emergencia zoosanitaria por noventa días. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros nos trasladamos hacia otro punto para contarles qué está pasando a nivel noticioso en la capital. Ustedes tienen más que contarnos desde estudios. Corapé, informe. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Rolando Goyes por la información que nos compartió desde el Ministerio de Agricultura, donde se indicó la adquisición de vacunas contra la gripe aviar para en ocho semanas iniciar con la primera etapa de inmunización a aves. Sobre este tema, las autoridades señalaron que biológicamente las vacunas son seguras y no constituyen un riesgo para el ser humano al consumir productos como carne de pollo o huevo. También se señaló que 1.188.000 aves han fallecido por la enfermedad en nuestro país y que las zonas donde existen brotes son Cotopaxi, Tunguragua, Bolívar y Pichincha. Recordemos que desde noviembre de 2022 se reportó la gripe aviar en aves en Ecuador, también conocida como influenza aviar. Esta es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves. Y en enero se dio el primer caso de gripe aviar también en humanos. La OPS señala que el principal factor de riesgo para la transmisión de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces. Cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores, fiebre y tos, hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, dificultad para respirar, shock e incluso la muerte. Y con esta información nos vamos a una...